¿Qué es Rosario de la Frontera? En diferentes puntos de la gran región de lo que es Norte Grande, o sea que tenemos una posibilidad de desarrollo comercial para concentrar y de que desde aquí se pueda comercializar todo lo que vengan de otras regiones y abastecer a otros mercados. A partir de estas huertas se genera alimento para la propia gente que está trabajando, pero esta organización tiene otras aristas que contribuyen, como ser adoquinería, también tienen merenderos y justamente a los comedores comunitarios de la organización es a donde se destina la producción de la huerta. Por supuesto que son toda la producción con conceptos, aplicando los conceptos agroecológicos, de bienestar, sin la utilización de agroquímicos. Y bueno, lo que brindamos es un alimento de calidad para las familias que vean la oportunidad que en cada lugar que puedan tener un espacio de tierra puedan producir sus propios alimentos. Con la OIT trabajamos mancomunadamente con el municipio en el desarrollo productivo y empezar a generar un polo productivo de agricultura familiar y de minifundios que con un fin, que es el autoabastecimiento de la localidad y de la región principalmente. También se está trabajando en un mercado concentrador a través de una cooperativa, o sea, nosotros acompañamos estos procesos técnicamente y estamos tratando de volcar todo lo que es la experimentación adaptativa de los cultivos y de tecnología a pequeños emprendimientos y minifundios. Nosotros somos netamente dependientes de todos los alimentos que se producen en otras regiones, pero tenemos características y microclimas que se daría muy bien productivamente y dejaríamos de ser un consumidor neto a pasar a ser un productor de nuestros propios alimentos y de alimentos para toda la zona, toda la región.